Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. El programa Nacer con Plenitud, impulsado por la Municipalidad de Encarnación, ha llegado a las unidades de salud familiar de los barrios periféricos. Sí, así mismo estamos organizando a partir de hoy, inicia, y cuatro martes consecutivos vamos a estar haciendo la actividad de Nacer con Plenitud, vamos a estar trabajando con nuestras embarazadas y nuestras futuras mamis, y también con las madres con hijos pequeños, para lo que es promover todo lo que es estimulación del desarrollo infantil temprano. Doctora, aquí son charlas para personas quienes ya tienen hijos o quienes están en estado de gravedad. Así mismo, todas las embarazaditas de la zona que puedan acudir hasta el servicio, vamos a estar atendiendo, haciendo también los controles prenatales posteriores a las charlas. Doctora, ¿qué se desarrolla aquí por ejemplo? ¿Qué es lo que se enseña, digamos, o en qué consiste la actividad? La actividad consiste en principalmente técnicas de lactancia materna, sobre cómo estimular al bebé para que el futuro bebé, estimulación temprana, estimulación precoz, y todo lo que pueda desarrollarse durante el trabajo de parto de la futura mamá. Bueno, ¿es preparar entonces a las madres y también ya una vez que esté el hijo en algunas técnicas? Así mismo, es para una crianza más positiva con ese futuro bebé. Claro, el más, me imagino para las madres primerizas, digamos, muy aprovechador esto, ¿no? Sí, para todas las mamis, porque en realidad uno va aprendiendo todos los días. Tenemos casos de mamis que ya tienen su segundo o tercer hijo, que dicen que les ayudó muchísimo estas actividades que estamos desarrollando en la USF. Doctora, ¿es importante también esto? Es un programa que tengo entendido, proviene, digamos, del municipio, de la municipalidad. La municipalidad de encarnación, incluso también tenemos, a través de la municipalidad, se le obsequia también a todas las madres, las futuras mamis, que están teniendo sus controles prenatales de manera precoz, antes de las 16 semanas, mínimo cuatro controles prenatales, y que tengan, hayan tenido en un servicio público el bebé, y que le inscriba antes del mes, que cumpla el mes, que tenga su certificado de nacimiento de ese bebé. ¿Son lindos obsequios, doctora? Son lindos obsequios, que es para el que ayudan a la lactancia materna, la almohada para la lactancia materna, los bolsitos, cosas de aseo, y juguetes de estimulación también. Doctora, ¿es también, por una parte, digamos, un estímulo para la propia madre, también, con el objetivo principal de garantizar la salud y el bienestar del niño o niña que viene, no? Así mismo, es muy importante, porque con eso se previenen muchas enfermedades también, y ayuda también a ese niño que va a crecer a futuro. Doctora, ¿en cuanto a las consultas por este estado, digamos, de los embarazos, aquí en la Unidad de Salud Familiar, cómo está la situación? Tenemos actualmente dentro del territorio control, un total de 16 embarazadas, que acuden de manera mensual, y aquellas que ya van, acercándose la fecha, los controles son un poquito más periódicos, cada 15, cada semana, en dependencia de si tienen o no alguna comorbilidad. Doctora, ¿y en otras enfermedades, la respiratoria, dengue, cómo está? Ahora, los casos de dengue, por suerte, están disminuyendo un poquito más, pero estamos teniendo muchos casos respiratorios, están aumentando los casos y los casos de gastroenteritis también. Esto es con el objetivo de garantizar el bienestar de la madre, como así también de los niños. Los niños.